Ayer pasé por la puerta de tu casa y sin querer te vi salir apresurado Te quise hablar para decirte que te amaba, decirte amor si es que me perdonabas Dime por qué, hice vuelta la cara, dime por qué, no me dijiste nada, si te cumpliste Y aunque estés enojado, estás enamorado, estás enamorado Dime por qué, hice vuelta la cara, dime mi amor, estás desesperado igual que yo Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado Ayer pensé que todo terminaba, cuando te hablé y no dijiste nada No comprendí, creí que no te importaba, cuando te quise hablar, diste vuelta la cara Dime por qué, diste vuelta la cara, dime por qué, no me dijiste nada, si te cumpliste Y aunque estés enojado, estás enamorado, estás enamorado Dime por qué, hice vuelta la cara, dime mi amor, estás desesperado igual que yo Estás enamorado, estás enamorado Estás enamorado Estás enamorado, estás enamorado 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 Estás enamorado